Bueno, ¿qué pasa en China? Es lo que todo el mundo se pregunta después de las escenas que vimos tan bruscas, ¿no? De cómo desplazan al antiguo presidente, al expresidente. Bueno, Xi Jinping, presidente, se aseguró un tercer mandato de ledrazgo de cinco años sin precedentes y presentó un alto órgano de gobierno repleto de leales, de leales, consolidando su lugar como el gobernante más poderoso del país, desde Mao Zedong. El presidente chino también fue designado nuevamente como jefe de la Comisión Central Militar de China. Con los nombramientos, el líder tiene prácticamente asegurada su designación por un tercer periodo que se anunciará formalmente durante las sesiones legislativas anuales del año que entra de marzo. Bueno, las escenas fueron bruscas, diría yo, para lo que uno está acostumbrado y además para toda la tranquilidad que se parece vive, ¿no?, que es esta, que seguramente usted vio. Mire cómo lo... Él no se deja, pero lo mueven. El que está a su izquierda es el presidente de China. Nada, no le dejan ni llevarse nada. Le dicen, te vas. Casi lo levantan en vilo. Bueno, esto pasó durante la clausura del Congreso del Partido Comunista. ¿El por qué pasaron estas cosas? Es muy difícil saberlo porque Hu Jintao, quien era el exlíder, fue sacado así, como usted lo está viendo. Hu tiene 79 años. Algo le dijo, vaya usted a saber qué se dijeron entre ellos. Y a la única persona que le da un pequeño, así, palmada en la espalda, es a uno de los que estaba en la mesa, un exfuncionario. Bueno, hablemos del tema. El líder chino, Xi Jinping, se mantiene. ¿Qué pasa con él? Vaya usted a saber. Bueno, para eso le hemos pedido a Marucia Musacchio, maestra en estudios asiáticos por la Universidad de Harvard, que esté con usted y con nosotros. Marucia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Ahí me escuchas, Marucia? Hola, Javier. Buenas noches. Escucho bastante cortada, pero aquí estoy. Un saludo. Tengo la impresión de que ya se arregló la conversación. ¿Ahora sí ya me escuchas bien? ¿O todavía no? Ya, ahora sí te escucho mejor. ¿Cómo has estado, Marucia? ¿Bien? Muy bien. Preocupada, obviamente, por las imágenes que sacan esta imagen tan terrible que sucede dentro del marco del Congreso, donde sacan del recinto a mencionar que la causa todavía no es clara. Puede ser que no se trate de una purga política cuando uno empieza a analizar qué pasó cinco minutos antes. Parece que Juyintao está un poco confundido. Nos quitaban. No realmente es claro que sea esta purga pública. Lo que es un hecho es que... A ver, Marucia, te escuchamos bien, pero unas partes ahí se cortaban. Entonces, yo creo que vamos a buscar la manera de que entremos de otra forma. Estamos hablando con Marucia Moussakio, maestra en estudios asiáticos por la Universidad de Harvard, que estaba diciendo de entrada algo. Parece que estaba un poco confundido el expresidente y eso hizo que lo sacaran para que... Es decir, el temor de que se desmayara o que no supiera dónde está o alguna cosa de esta naturaleza. Pero de cualquier manera, no solamente es eso. No es solamente eso lo que sucedió. sucedieron muchas otras cosas a lo largo de la reunión del Partido Comunista Chino y sobre todo algo muy importante, los cinco años más para el presidente. Entonces, como usted alcanza a apreciar, como usted alcanza a apreciar, el asunto no está nada sencillo. A ver, ahora sí, espero que esté bien, Marucia Moussakio, a ver si ahora estamos mejor. Gracias. Ahora sí está perfecta la comunicación. Gracias. Oye, a ver, decías algo interesantísimo, no sabíamos lo que estaba pasando cinco minutos antes. A ver, cuéntanos, ¿qué supones, qué interpretas de lo que pasó, Marucia? Antes de la reunión se llevó a cabo la reunión pública donde invitaron a la prensa extranjera, esta imagen que estamos viendo ahí donde sacan del recinto a Hu Jintao, una reunión cerrada para votar a la gente que ocuparía los puestos del Comité Central y del Politburo. Y por los resultados de las votaciones, el grupo de Hu Jintao recibió un fuerte revés, sacaron de las posiciones más importantes al grupo de la Liga de la Juventud Comunista. Y puede ser que en estas imágenes que estamos viendo el expresidente de China se hubiera sentido mal o tuviera un caso de demencia, que es lo que están diciendo algunas redes sociales en China. Pero yo creo que es irrelevante la causa de la salida. Lo que importa es que la salida cristaliza la debacle que sufrió el grupo de Hu Jintao durante este conclave. Oye, Marucia, ¿qué pasa? ¿Qué se viene? ¿Se fortalece el presidente cinco años más que pueden ser cinco más y cinco más y cinco más o qué piensas, Marucia? No hay ya claro un plan de sucesión que es uno de los grandes problemas que tiene cualquier sistema autoritario. Si deja la puerta abierta es muy probable que se reelija. El problema es para sí ahorita quién será su sucesor y hay enojo además entre muchos grupos no solo el grupo de Hu Jintao sino también el grupo de Jiang Zemin que es el clique de Shanghai de que lo sacó de la jugada por completo. Entonces, de alguna manera que Xi Jinping tiene que permanecer en el poder lo más que pueda para proteger no solamente su legado sino también su persona. La gente que nombró en los siete puestos del Politburo en los seis que quedan aparte de él son todos allegados de él excepto por Juan Juning que es el ideólogo que sirvió a Jiang Zemin y a Hu Jintao pero que tiene muy buenos vínculos con Xi Jinping pero de ahí en fuera todos son gente muy muy allegada ahí así con lazos familiares algunos son muy amigos del padre otros fueron jefe de gabinete de Xi Jinping durante varios puestos que tuvo como gobernador de Yejiang como gobernador de Fujian Oye, déjame cerrar para preguntarte no cambia nada de la relación de China con el mundo esto que está pasando ¿verdad? Todo seguirá igual Marucia Yo creo que sí hay cambios importantes A ver Cuando vemos la composición del Politburo chino salen algunas figuras que habían sido claves no solamente en las relaciones internacionales de China sino en las relaciones económicas que tiene China con el resto del mundo Sale Liu He que fue el encargado de la cartera económica durante 10 años que fue un reformista un tipo educado además en Occidente que tiene muy buena relación con los mercados muy probablemente el año que entra saldrá Yegang que es el actual presidente del Banco Central de China y eso yo creo que son señales que preocupan mucho a los mercados hoy la bolsa cayó en Hong Kong cayó también el índice de Shanghai y eso es porque hay preocupación de que entren ideólogos simplemente que es los nombramientos que está haciendo en términos de relaciones internacionales la cartera la llevará Wang Yi que es el actual al ministro y que es un tipo con una retórica fuerte mucho más rabiosa de alguna manera y el actual embajador en Estados Unidos que también es otro tipo que tiene básicamente un léxico mucho más duro Marucia Musacchio muchas gracias que estuviste con nosotros gracias buenas noches un saludo hasta luego gracias Marucia muchas gracias buenas noches un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.